Hola, buenos días. En este video les voy a explicar qué son homófonos y también les daré unos ejemplos para ilustrar lo que son. Pues los homófonos son dos palabras que se pronuncian igual, pero se escriban diferentemente y tienen significado diferente. Vamos a mirar unos ejemplos ahorita. Ok, pues ahorita tengo unos ejemplos para ilustrar los homófonos. Ejemplos. Empezamos aquí con casa. Pues casa. Vivo en la casa roja o casa del verbo cazar. Ella caza venado en el bosque. Continuamos. Cerrar. Después de entrar a la casa necesita cerrar la puerta. O cerrar. Hay que cerrar la madera antes de hacer el fuego. Risa. Siempre hay risa en su clase. Y risa. Ella siempre risa el pelo antes de salir. Sí. Si yo saco una mala nota, saldré de la clase. O sí. ¿Quiero ir al cine? Sí, claro. Continuamos. Tengo arroyo y arroyo. Siempre arroyo las toallas antes de ponerlos en el gabinete. O arroyo. Cuando el arroyo sale de la cocina, sabemos que mamá está cocinando. Tengo pollo y pollo. Me gusta comer pollo. Y pollo. Siéntate en el pollo. Pues cuidado aquí con pollo porque si estás en un parque y dices a tu amigo, siéntate en el pollo. Y hay un pollo, el animal, también cerca del pollo, el asiento, el amigo puede estar confundido, ¿no? Pues tengo más y más. La clase es difícil. Más es necesaria. Más como perro, ¿verdad? Y más. Tengo más tortas que ella. Y finalmente tengo olla y olla. La olla en la calle destruyó mi llanta. Olla como agujero. Y olla. La comida está en la olla. Ok, pues eso es todo. Si tienes preguntas, pregúntame. Hasta luego y que tengas un buen día.